Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día a un nuevo vídeo tutorial del calendario de adviento de a que saben las nubes fotografía ya estamos terminando casi el calendario y nos queda muy poquito ya por eso no quería dejar pasar estos poquitos días que nos quedan sin enseñaros algo por lo que me habéis preguntado algunas veces algunas personas me han escrito para decirme cómo hago las fotografías de los productos de mi tienda yo sé que hay que hay gente que también tiene páginas webs o tiendas online y que le interesa o simplemente que quieren vender cosas en internet y les interesa hacer las fotografías lo más bonitas posible y esta manera de presentar los productos sobre un fondo negro no queda bien para todo pero para este tipo de cosas como las que vendemos en la tienda de a que saben las nubes si queda bien para objetos vintage la verdad es que queda muy bonito se realza mucho el objeto las texturas y yo creo que se ve bastante bien ya veíamos ayer en la entrada de ayer cómo preparo todo cómo preparo en mi estudio todo para hacer estas fotografías y hoy vamos a ver cómo cómo las editamos porque ahora mismo lo que estáis viendo en pantalla fijaos qué tela que por aquí se ve muy claro se ven manchas se ven arrugas se ve un trozo del reflector negro por este otro lado en fin está un poco desastrosa pero es que cuando hago este tipo de fotografías yo no me fijo en el fondo sé que lo voy a variar sé que lo voy a cambiar que va a ser completamente negro lo que me fijo es en el objeto es lo que más me importa así que lo primero que voy a hacer es recortar la fotografía tomo la herramienta recorte no voy a salir del air room en o nos vamos a ir a photoshop tomo la herramienta recorte y para la primera fotografía de producto para el producto en sí en mi tienda utilizo una fotografía cuadrada es la presentación del producto después como os contaba ayer siempre pongo una fotografía del reverso y una fotografía de detalle también alguna cosa más si es necesario pero generalmente es él la manera en la que lo hago de producto cuadrada de reverso y detalle en vertical os lo digo por si alguien tiene una tienda o idea de hacer una tienda bueno pues para al menos yo os cuento como lo hago yo y si os puede ser útil pues tanto mejor bueno voy a recortar esta fotografía lo primero cuadrada me voy a ir a escoger la proporción uno por uno y veis no me tenía ni que preocupar por este trocito de reflector que se ve aquí porque es que lo voy a hacer desaparecer con el recorte vamos a ver vale yo creo que bueno voy a darle un poquito más de aire para que tampoco quede ahogado el plato es un plato de estaño precioso por cierto con una textura maravillosa y vamos a recortarlo así fijaos qué plato tan bonito la verdad es que se ve fenomenal mi manera de hacer las cosas en este tipo en los productos de la tienda es no esconder desperfectos o rayaduras por ejemplo esto que veis aquí alguna rayadura que tenga que tengan los objetos son objetos antiguos que tienen la mayoría de ellos muchos años y es normal que tengan rayaduras y este tipo de cosas así que prefiero no esconderlo no utilizo nada para esconderlo yo solamente edito la foto el producto para que se vea lo más bonito posible el fondo que se vea negro y eso es todo lo que hago bueno vamos a ver en cuanto a la temperatura de color lo tengo un poco complicadillo porque he estado haciendo pruebas antes y mirad si lo pongo en automático que muchas veces pruebo en automático pues realmente el plato que yo lo conozco no es así es importante al menos para mí que la fotografía se adapte a la realidad en este caso no estamos haciendo fotografía más creativa el plato o la imagen del plato tiene que ser lo más fiel posible a la realidad como os digo al menos para mí así que vamos a ver si tomo el cuentagotas y le digo que esta parte vamos a tomar una zona un poco más clarita es que el estaño tiene unas variaciones de color que son muy curiosas mirad aquí por ejemplo pues se pone muy azul voy a partir de esta temperatura y la voy a hacer un poquito más cálida hasta que yo vea más o menos así que es lo que más se corresponde con la realidad lo que yo veo en la realidad en cuanto a la exposición creo que está bastante bien lo que voy a hacer es bajar vamos a ver si bajando las altas luces si bajo las altas luces creo que estoy escurciendo demasiado el plato así que no suelo hacerlo pero antes de continuar voy a utilizar un pincel de ajuste para eso sí bajar las altas luces justo un poquito más grande justo en esta zona nada más y mirad ya hemos recuperado he movido he movido sin querer lo voy a deshacer porque he movido sin querer la chincheta del pincel y ahora veis ya he recuperado por ahí las altas luces vámonos otra vez al panel de básicos y voy a aumentar el contraste en este tipo de fotografía a veces aumentando el contraste nada más fijaos que bonito está quedando ahora sí que parece el plato real aumentando el contraste nada más aunque ahora lo he aumentado mucho el fondo queda bastante negro mucho más negro pero vamos a continuar si la fotografía está más o menos bien hecha o al menos a vuestro gusto pues no vais a tener que variar mucho altas luces no lo voy a tocar sombras no lo voy a tocar porque como os digo me fijo en el objeto en sí y me gusta tal y como está tal vez vamos a ver si me llevo los negros un poquito más a la izquierda y a ver voy a pulsar alt y mirad están saliendo zonas negras ahí pero vamos a ver si salen demasiado en el plato en el plato no ha salido ninguna zona pero es que tampoco es así el plato en realidad así que voy a aclarar los los negros un poquito mirad como veis aquí los he oscurecido los negros pero no tanto como para que se oscurezca demasiado el plato en sí voy a aumentar la claridad un poquito no demasiado para que la textura se vea un poquito mejor y la intensidad incluso la voy a disminuir porque estoy viendo incluso un poquito demasiado color y yo creo que ahí que ahí sí que podría estar bien bueno pues ya está hasta ahí la edición del objeto en sí fijaos yo ahora mismo no haría nada más y así lo presentaría en mi tienda pero lo que sí que tengo que editar es el fondo y es muy fácil lo primero que hago es tomar la herramienta eliminación de manchas voy a hacerla un poquito más pequeña opacidad al 100% y voy haciendo clic ahí sobre cada una de estas manchitas mirad me va un poquito lento el programa yo pienso que es porque entre la grabación de pantalla y que últimamente mi ordenador la verdad es que no anda muy fino a ver vamos a ver y no sé si lo veis pero me va un poquito lento el programa no consigo acertar otros días no me pasa yo no sé muy bien tengo que revisar esto porque ya os digo que a veces va un poquito lento debe ser cosa del ordenador vale ya he quitado más o menos las manchas ahora lo que hago es volver a un nuevo pincel de ajuste y os voy a contar que yo tengo preparados dos pinceles de ajuste un pincel de ajuste que es el B y con el que voy a pintar como veis voy a pintar sin máscara automática y es un poquito más grande y el pincel de ajuste A que tiene la máscara automática y es un poquito más pequeño lo primero que hago es seleccionar el pincel B más grande y sin máscara automática pulso la letra O de mi teclado para que cuando yo pinte esté viendo por donde he pintado y voy a pintar todo pero sin acercarme al plato para ello luego voy a utilizar el otro pincel que no se me vaya demasiado vale más o menos así ahora tomo el pincel A y como ya tiene la máscara automática puedo acercarme bastante más al plato veis al tener activada la máscara automática aunque los extremos del pincel bueno mirad aquí se me ha ido un poquito pero ahora lo borro aunque los extremos del pincel pasen al plato mientras la crucecita no pase al plato pues no va a pasar nada por aquí se me ha ido un poquito más ahora lo borro eh no os preocupéis que ahora lo borro y ahora hacemos los últimos retoques y los últimos detalles vale yo creo que más o menos está así muy bien pulso Alt en mi teclado y mirad el pincel cambia a borrador si sigo pulsando Alt sigo teniendo el pincel borrador y voy a quitar todas estas cositas que es todo el pincel que estamos creando para oscurecer el fondo pues lo voy a quitar del plato porque no me interesa yo creo que ahí va a ir bien yo creo que ahí sí está bien ah mirad me falta aquí una esquinita vuelvo a pulsar O para no ver la máscara roja y ahora sí hago doble clic en la palabra efecto y empiezo a bajar la exposición mirad ahí está así de sencillo es súper fácil estoy viendo que me ha quedado por aquí un detallito si os molestan tantas chinchetas no tenéis más que pulsar la letra H y desaparecen las chinchetas porque si os molestan y es que no lo veis muy bien el detallito que queréis corregir y aquí veo otro a ver aquí vale no debe ser mi pantalla porque no lo porque está fuera de la foto en sí sí está fuera de la foto en sí bueno pues ya está fijaos qué sencillo y qué fácil ha sido y así ya tendríamos preparada nuestra fotografía para sacarla al exterior muchísimas gracias por vuestra atención espero que os haya gustado esta manera de editar la fotografía por supuesto si queréis hacer fotografía de producto con fondo negro así sin ningún tipo de sombra ni nada en negro plano pues ya sabéis cómo hacerlo espero que que os haya gustado que tengáis unas fiestas estupendas y nos vemos mañana sí mañana nos vemos todavía hasta mañana chau